Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué país, continente se encuentre, las compañeras y los compañeros que están participando de este foro global socioambiental de NELIS, que como decía Alejandro, tuvo ayer una muy buena participación y un gran día y hoy iniciamos esta segunda jornada. En el día de hoy, el panel que se va a llevar adelante, que es muy interesante, se llama No hay Planeta B, crisis civilizatoria, transición en disputa y ecología socialista, con la participación de compañeros de Pakistán, del Estado español, de Argentina, de Australia, bueno, vamos a escuchar distintas voces sobre esta temática tan importante, ¿no? Entonces, ahí la idea sería arrancar con los panelistas, en primer lugar, va a hablar y va a dar su exposición el compañero Renato Flores, del colectivo hispanohablante de SITCOM. No sé, Renato, si estás por ahí, en condiciones de arrancar, cuando vos quieras. Un segundito, a ver si puedo compartir la pantalla. No, no me dejan compartir la pantalla, dice que el host lo impidió. Si no, puedo hablar sin más, no hay problema. Ok. Se puede, hay que darle un poquito de tiempo. Bien, bien. Esperamos entonces un segundito. Fíjate ahí, Renato. A ver, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Vale, sí, lo pago un poquito, pero bueno. Como ya, mi nombre es Renato, yo soy del colectivo hispanohablante, que no necesariamente del Estado español, porque hay gente también latinoamericana en el SITCOM, y nosotros lo que nos dedicamos principalmente a estudiar un poco, digamos, los planteamientos de la planificación, desde las obras tempranas de Neurath y otros, hasta obras más modernas, como Kochschott y Cottrell, y también nos dedicamos un poco a estudiar la econofísica, que es como maneras de modelar la economía usando métodos de la física estadística. Y venía hoy a presentar un poco nuestra propuesta, donde nosotros somos como un colectivo que lo que intentamos hacer es desarrollar y demostrar que los métodos de planificación son posibles y cómo estos métodos se podrían aplicar en un proceso de transición o un proceso ya, digamos, socialista. A ver si puedo pasar, aquí está. Bueno, sí, quiénes somos, ya lo conté un poquito. Nos dedicamos a recopilación, traducción de textos, la producción propia también, y como decía, tenemos dos pilares, la planificación subinética como propuesta y la crítica del mercado desde las coordenadas de la iconofísica, o sea, por qué, digamos, el mercado genera cierta desigualdad y todo esto. Tenemos varias sesiones de formación, de hecho, acabamos de subir una hoy o ayer a nuestro canal de YouTube. Y nosotros estudiamos, digamos, la ecología desde el punto de vista de la fractura metabólica, que es un concepto, digamos, rescatado de Marx por académicos como John Belén y Foster o Ikohei Saito hace unos 30 o 40 años. Y la idea es que, como Marx decía en el Grundreze, decía que lo que necesitamos explicar es que nuestra crisis actual o nuestra relación con la naturaleza es un proceso histórico en el que nos hemos separado de nuestra naturaleza, como que la existencia humana, como Marx decía, nuestra naturaleza es como una especie de cuerpo, existencia orgánica que tenemos fuera de nosotros y nos relacionamos con ella mediante el trabajo. Entonces, cuando se llega al capitalismo, y sobre todo cuando se llega a la revolución industrial, se llega una sensación de que al trabajo, al aislarse cada vez más y ponerse en perspectiva de la ley del valor, de cómo se construyó Marx, hemos roto totalmente la nuestra relación con la naturaleza. Y digamos que el metabolismo humano o el metabolismo de la sociedad se relaciona a la naturaleza a través del capitalismo y que es un, digamos, un algoritmo, un agente, una manera de relacionarse muy poco adecuada a lo que necesitamos y para verlo no hay más pruebas de cambio climático, desastres... No, no creo que haya que explicar mucho más. Entonces, la idea es que, como nosotros nos relacionamos a través del trabajo, tenemos estas fracturas porque hay un capitalismo industrial, ¿cómo tendría que ser esta relación en una sociedad socialista? Y esto es lo que nos dedicamos a estudiar nosotros un poco. Y el problema, como dije, el capital es incapaz de cerrar estas fracturas. Lo que hemos hecho, hemos separado la naturaleza y esto nos relacionamos con la naturaleza mediante el capitalismo, mediante la ley del valor, mediante el dinero. Y para cerrar estas fracturas y volver a, digamos, reparar el planeta, o como decían, el planeta B, necesitamos tener un gobierno consciente de la relación entre nosotros, los seres humanos y nuestra naturaleza. Y incorporar información sobre esta relación en la manera que tenemos la economía. O sea, por ejemplo, saber que no se puede seguir quemando petróleo, es lo más básico. Por ejemplo, saber que las ciudades que tenemos ahora están diseñadas de una manera que hace muchísima de la naturaleza y que requiere un consumo de energía muy grande. Para poder reparar esta fractura, lo que tenemos que hacer es controlar el proceso productivo. Y nosotros, por ejemplo, para la planificación, la gente que lo ha estudiado, lo que tenemos dos pilares. El primero es que nosotros lo que proponemos es que se empiece a calcular todo, digamos, que se calcula todo en dólares. Lo que se debería empezar a hacer es un cálculo, como se llama en especie, en altura, en términos de unidades. O sea, tenemos que empezar a ver otras maneras de medir lo que estamos tomando de la Tierra y saber cuándo algo es sostenible y cuándo no lo es. Y con estas mediciones podemos tener tanta economía planificada que pueda reducir la contaminación, reducir el consumo de energía, saber qué es el curso salvar y todo esto. Y una persona, como dije antes, una primera persona que desarrolló estos términos fue Otto Noira, pase ya más de 100 años, creo yo, o al menos alrededor de 100 años. Y dice que, como dice, si planificamos todo en plan de una medición que es el dólar o el euro o la moneda del país que estemos hablando, no vamos a tener manera de relacionarnos adecuadamente. Tenemos que planear esto de manera mucho más, digamos, complicada o rica teóricamente. Como el segundo pilar, que también es necesario, es básicamente que necesitamos para planear esto debe ser un plan democrático. O sea, no podemos simplemente que un par de científicos que sean muy buenos decidan qué se planea y qué se va a consumir y qué no se va a consumir. Tenemos que participar en este proceso de planeación. Tenemos que... Una cosa que proponemos nosotros, que no me dedico mucho aquí, es que, por ejemplo, referéndums o elecciones de cargos públicos por sorteo. Y hay muchos estudios que demuestran que esto puede ser hasta incluso beneficioso, porque parece contrainstitutivo, pero al final son cosas que también nos dedicamos a estudiar de cómo podrían funcionar, digamos, nuevas técnicas de democracia directa. Pero digamos, este es el segundo pilar de lo que estudiamos, de que si vamos a tener un plan, ¿cómo decidimos que va en el plan? No, o sea, si no, no acabamos en el mismo sitio. Si cuatro personas deciden que va en un plan, se puede acabar, digamos, probándole tierras a quien no es, o causando efectos adversos muy grandes que simplemente dañan a la mayoría de sus ciudades. Y como mencioné un poco antes, las propuestas, esto, una de las más recientes que estamos poniendo mucha atención, es el José de Spau Cochchott, junto a Lincoln Trail y Jan Fildabridge. Ellos van a publicar un libro, específicamente este año, sobre la investigación de crisis psicológica, que nosotros hemos leído partes y nos gustó mucho. Hay una entrevista en YouTube en la que habla de los puntos más principales de este libro. Pero digamos, estas son maneras de concretizar y posibilitar este plan, ¿no? Porque muchas veces se puede decir, queremos hacer esto, queremos hacer otro, sí, pero lo que nosotros en CIPCO nos planteamos es, bueno, sí, lo queremos hacer, pero exactamente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y es un poco a lo que nos dedicamos, como ya mencioné, a decir, bueno, si queremos hacer esto, ¿qué tendríamos que hacer? Y un caso particular que nosotros estamos prestando atención ahora es el urbanismo. Por ejemplo, el debate del urbanismo, al principio en la Unión Soviética había varias personas que se dedicaban a pensar cómo podían ser las ciudades. Y este debate fue abandonado durante décadas, porque, digamos, ya cuando se llegó a los años 30, 40, se cambió un poco la naturaleza el debate de la Unión Soviética, como no creo que tenga que contar a mucha gente, y algunos debates se abandonaron completamente. Entre ellos, uno que nos da mucho interés es el urbanismo, porque a día de hoy las ciudades son ineficientes, son destructivas, por ejemplo, si uno va a un territorio de Estados Unidos, que es totalmente el capitalismo no regulado, que puede uno poner la cantidad de asfalto que quiere, eso lo que causa es que si hay lluvia, el asfalto no traga agua, no traga agua que debería, y las inundaciones que hay son medio de los sectores de lo que debería haber. Son ciudades diseñadas para que todos tengamos un coche. El día que los combustibles positivos no existen, no pueden existir estas ciudades, porque simplemente la distancia que hay que cubrir no son cubribles de muchas maneras. Y entonces, por eso, un ejemplo sería planear de manera racionalizada una ciudad, y cómo se debe pronunciar que sea, digamos, más eficiente, menos destructiva, en la que todos podamos vivir sin necesariamente destrozar la naturaleza. Y bueno, esto es un poco lo que nos gusta hacer. Aquí dejo un par de enlaces, digamos, estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y nuestra web, recientemente hicimos videos de formación, lo que nos estamos dedicando sobre todo ahora es hacer muchos videos de formación, y poner traducciones de tal manera que podamos, digamos, comunicar estos mensajes, o captar interés a la gente que se inclina un poco más por las cuentas, o sea, todos podemos participar, pero sí nos dedicamos mucho a hacer cuentas y a hacer cosas de iconofísica, etc. Entonces, ya entendería que esto no le interesa a todo el mundo. Pero igual las sesiones de formación básica, sí las intentamos explicar a un nivel muy básico para que, incluso, aunque uno no pueda participar a hacer las cuentas, por lo menos entienda de qué estamos hablando. Y bueno, y eso es todo, y no sé si tiene alguna pregunta o lo que sea, y ya creo que me pueden decir después. Muchas gracias, Renato, por tu exposición. Le vamos a dar entonces la palabra al segundo compañero que va a exponer hoy, el compañero Omer Adulá, organizador del Frente de Estudiantes Revolucionarios del norte de Tunja, Bashkashmir, de Pakistán. ¿Estás ahí, Omar? Gracias, compañero. ¿Puedo agradecer? Gracias, compañero. ¿Es una diferencia exitosa? Compañeros. ¿Hacia adelante o vamos a ascender hacia el socialismo o vamos a descender hacia la barbarie? Esta es, pero para nuestra generación vamos a ascender al socialismo o vamos a descender a la extinción, porque esa es la realidad actual. El consumismo sin límite por el motivo de las ganancias del 1% de la cumbre ha empujado al 99% de la humanidad hacia esta crisis existencial que está ante la posibilidad de acabar con la vida como la conocemos en el planeta. El 80% de Pakistán está sufriendo inundaciones históricas. Esto ha desplazado a 33 millones de personas. Los campos se han inundado, el ganado se ha ahogado, y esto está pasando en un país con una crisis económica que lo tiene al borde del default, que ya tiene una economía quebrada y muy débil bajo la bota del FMI y las otras instituciones internacionales. Entonces, el sufrimiento de los trabajadores y el pueblo de este país se le suma a estas catástrofes ecológicas que recorren el mundo. Según los científicos ambientales, el sur de Asia va a ser la región más afectada por el cambio climático, a la vez que es la zona que menos contribuye al calentamiento global. Si miramos más a fondo, lo que producimos son bienes de consumo que se consumen en los países del primer mundo. Y no es solo el sur de Asia. Si vemos lo que pasa en África, en Etiopía, en la Amazonía, en Brasil, en el Medio Oriente, en todo el tercer mundo, estamos atravesando una situación similar. Estamos pagando con sangre y sudor y con nuestras vidas los lujos de una minoría en los países más ricos. Estos ricos que quieren pagar millonadas, gastar millonadas para subir al espacio por unos minutos, solo porque quieren mirar la Tierra desde el espacio. Pero cuando sube uno de estos cohetes a la atmósfera, hace un gran daño al planeta también. Este incluye a Elon Musk, que mandó uno de sus autos al espacio por un capricho. Esto es lo que está sucediendo en nuestras sociedades en crisis. Esta crisis que en nuestros días se está expresando en su forma más vulgar y nefasta. Lo que estamos enfrentando no es solamente grandes sequías y hambrunas que se están generando. una hambruna muy grande en nuestra región que no nos hemos recuperado todavía de esa hambruna en un país como Pakistán, que ya sufre de un gran nivel de malnutrición en los niños. Sobre estos problemas que ya traemos, va a haber una escasez de comidas muy grande. Al mismo tiempo, los glaciares se están derritiendo a un ritmo muy grande y el crecimiento del nivel del mar amenaza a las ciudades marítimas, como Karachi. Solo podemos imaginar el tipo de crisis económica y social que nos va a generar. Generado por la explotación y el saqueo imperialistas que vienen a nuestros países a chuparnos la sangre. Hay una lucha en distintos frentes. Tenemos una lucha ideológica contra el reformismo que luchan por pequeñas reformas con la ilusión de que se puede reformar el capitalismo con soluciones tecnológicas para problemas sistemáticos pensando que así se puede corregir el cambio climático y que hacen lo imposible para enmascarar y esconder que la lógica del sistema, que la esencia del capitalismo está en contradicción con la naturaleza. Y es la causa del problema y es el obstáculo para poder combatir el cambio climático. Miren lo que ha pasado con Bernie Sanders y su Green New Deal la lucha sin esperanza de esperar que haya alguna solución de un sistema que está dominado por el complejo industrial militar que depende de la destrucción de la naturaleza. Que su existencia depende de la destrucción de la naturaleza. Y nos sugiero que no tenemos que luchar por cualquier reforma que se pueda lograr dentro del sistema. Pero tenemos que ser muy claros en que para todos los países que están participando en esta conferencia y los que no tenemos que llegar y proponer una alternativa en la que planteemos la conexión con una propuesta de un sistema alternativo del socialismo. Los capitalistas que están sentados en la cumbre creen que pueden salir con la suya que pueden saquear todos los recursos y soñar con irse a escaparse a otro planeta después de destruir la Tierra. Pero son ilusos si piensan que vamos a caer sin dar una lucha. Nosotros vamos a luchar por nuestra vida, vamos a luchar por nuestro planeta y vamos a entonces en respuesta compañeros en respuesta a los reformistas no solo tenemos que organizar movimiento ambiental y sino organizar a la clase trabajadora alrededor de esta lucha e imponerle a los estados a que hagan reformas pero la clase obrera alrededor del mundo no solo los países en desarrollo sino los países desarrollados sufren también grandes sequías y los trabajadores de esos países están sufriendo las consecuencias también entonces creemos que solamente un movimiento de la clase obrera internacionalista y revolucionario puede luchar contra el capitalismo y por el medio ambiente que esta es la única solución la única salida para nuestra supervivencia les quiero compartir una historia sobre las inundaciones en un momento en el cual la capacidad humana es tal que podemos mover montañas que podemos movernos a través de mares y alrededor de ellos que estamos llegando a las estrellas y a las galaxias estamos mandando telescopios que ven muy lejos pero vemos que cinco hermanos estuvieron luchando por su vida aislados en la inundación y no pudieron ser rescatados y murieron ahí y esto es estas son las contradicciones de nuestra sociedad que a pesar de todo este desarrollo tecnológico hay razones por las cuales cinco hermanos no pueden ser rescatados de una inundación y todo el país vio en vivo a través de los medios sociales la lucha perdida de estos cinco hermanos entonces esto es una lucha que no es para el futuro es una lucha que tenemos que dar hoy porque si no marchamos hacia la extinción al igual que esos cinco hermanos muchas gracias omer por tu exposición muy interesante vamos a seguir avanzando ahora entonces con el desarrollo del panel le toca el turno a mariano rosa que es coordinador de la red ecosocialista argentina dirigente del mst en el frente de izquierda unidad buenos días mariano si estás por ahí cuando vos quieras buenos días sergio buenos días para todos y todas voy también a compartir si alcanza a ver creo que sí bueno en realidad quería hacer una una serie de comentarios que tienen continuidad con lo que decía el compañero de Pakistán en su exposición de recién lo primero es nunca hubo tantas pruebas científicas que fundamentaran por anticipado un fenómeno mundial como es el colapso climático es decir un pronóstico de lo realmente inevitable si no se toman una serie de medidas drásticas llevando un descontrol planetario completo de la naturaleza desde aproximadamente finales de la década del 70 y con informes regulares desde 1992 del IPCC tenemos insumos de sobra para afirmar que por un lado sin un cambio radical de matriz de energía y de forma conectada con eso de producción y de consumo todas las variables conocidas del clima se van a volver inciertas incontrolables y sin que la civilización humana esté preparada para por ejemplo inundaciones 50 veces más dramáticas que las de Pakistán que ya es decir un montón subidas y bajadas de temperatura sin condiciones de adaptación por lo tanto multiplicación de pandemias como el COVID como un rasgo nuevo de barbarie de esta época del capitalismo que es de crisis es de guerras es de revoluciones y también es de pandemias pero nunca tampoco como en esta época histórica la inercia de un bloque social dominante de los que mandan de los capitalistas el interés de clase de una minoría fue tan tan peligroso y amenazante para la enorme mayoría de las personas que vivimos en este planeta nunca el poder económico y político estuvo tan concentrado en tan poca gente y su conducción del proceso social nunca significó un peligro global de semejante alcance para el conjunto de la humanidad es decir la conciencia de clase capitalista su lógica que consiste básicamente en maximizar beneficios privados en la ganancia privada en ampliar la rentabilidad económica es directamente el pie en el acelerador de un tren que está probado que es decir marcha directamente al precipicio por lo tanto no existe ninguna condición política ni social para operativos para operaciones como las que se intentan instalar falsamente desde las usinas ideológicas del capital de reconversión verde o de reformismo verde en los marcos de una especie de toma de conciencia ecológica por parte de ese 1% que lo único que tiene conciencia es de la acumulación privada de ganancia de amplificar la rentabilidad de sus negocios y esto que no es una afirmación abstracta ni religiosa tiene bases científicas tiene fundamentos concretos y tiene pruebas así inapelables hay un autor que a veces citamos que se llama Frederick Jameson que escribió mucho en combate contra contra el postmodernismo él dice él dice una frase que es hablando del sentido común que el capitalismo logra instalar a escala de masas él dice algo así como que para la humanidad es más fácil imaginarse el fin del mundo que imaginarse el fin del capitalismo porque aunque deteriorado debilitado existe un sentido común a escala masiva que todavía tiene arraigo que es la idea de cierta de cierta eternidad del capitalismo y de sus condiciones de adaptación y es en esa falsa ideología en ese sentido común que muchas veces se asientan operativos de distracción de confusión ideológica de resignación de escepticismo de adaptación a lo posible que va montando el sistema y que va propagando precisamente para intentar sostener el estatus cubo entonces como ya el negacionismo es decir la idea de que la crisis civilizatoria en su expresión socioambiental es una especie de montaje promovido desde el marxismo de la izquierda ya tiene poco margen en el negacionismo ante las catástrofes que son tan evidentes aparecen dos planteos para tomar en cuenta en nuestra lucha ideológica en nuestro debate político y que al pasar el compañero de Pakistán mencionaba uno es esta idea de la reconversión verde es decir a partir de mecanismos de mercado para desincentivar la contaminación la emisión de gases de efecto invernadero que incluye la fiebre del litio acá en sudamérica en la zona de la triple frontera de argentina bolivia y chile es decir que incentivando con incentivos fiscales las empresas en su afán de ganancia bueno irían progresivamente reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero precisamente con digamos una dinámica tendiente a la adaptación verde el otro el otro discurso el otro relato falsamente ideológico que se tiende a difundir es la idea de esta especie de keynesianismo verde con digamos la concepción de una especie de plan financiado con fondos públicos para que las empresas vayan mutando hacia una especie de matriz no contaminante de producción pero inclusive se tienden a a fundamentar estos dos planteos la reconversión verde que es una variante de capitalismo verde y el keynesianismo ecológico en en ejemplos históricos que intentan demostrar que el capitalismo siempre se adaptó a cambios y que por lo tanto también a las condiciones del desastre socioambiental tiene condiciones de adaptabilidad dan por un lado el ejemplo de las dos revoluciones industriales de los siglos XVIII y XIX cuando digamos la llamada cuestión obrera o la cuestión social no estaba planteada en la agenda y digamos las condiciones de explotación de la clase obrera no tenían límite dicen bueno el propio capitalismo terminó concediendo derechos laborales la jornada de ocho horas la legalización de los sindicatos incluso de los partidos de la clase trabajadora los grandes partidos socialistas europeos fundamentalmente desde finales del siglo XIX principios del siglo XX entonces dicen ¿por qué no se adaptaría a las necesidades ecológicas el capitalismo? dan un segundo ejemplo que es el del llamado estado de bienestar precisamente de la segunda posguerra dicen bueno si el capitalismo entendió después de la segunda guerra mundial que era mejor ceder algo para no perder todo y entonces frente a la influencia de la revolución rusa en ese momento que empezaba que le había mejorado la vida a millones de obreros y campesinos en Rusia y que empezaba a ganar influencia en capas muy extendidas de la clase trabajadora y los sectores populares en Estados Unidos y en otros países frente a esa influencia bueno el capitalismo decidió dar algunas mejoras sociales para evitar revoluciones y a partir de ahí tuvo 30 25 30 años de sobrevida hasta la década del 70 esto también nos tienden a plantear para fundamentar que bueno hay condiciones de adaptabilidad inclusive del capitalismo en esta etapa ahora el problema con esa comparación histórica y mecánica porque también las usinas ideológicas del sistema van intentando perfeccionar sus argumentos sus relatos para bueno sostener obviamente el consenso del sentido común el problema con esa comparación histórica y mecánica trasladada a la crisis socioambiental y civilizatoria actual es que el sistema capitalista su base económica en primer lugar no tiene nada que ver primero con la expansión de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que es la etapa de la conformación del imperialismo y el último impulso al desarrollo de las fuerzas productivas globales permitido por el saqueo colonial por supuesto para dar mejoras a algunos sectores algunos sectores de trabajadores en los países centrales y demorar la revolución la cual o lo cual no hicieron por conciencia social los capitalistas sino por las enormes luchas obreras del siglo XVIII y por supuesto de finales del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX en especial por el enorme impacto que tuvo la comuna de París en el último tramo del siglo XIX pero tampoco tiene comparación con la etapa actual ni con la década del 30 del siglo pasado o el final de la segunda guerra mundial porque cuando en el proceso de reconstrucción de Europa una potencia capitalista en ascenso como Estados Unidos acumuló divisas como para permitirse ganar tiempo con concesiones del estado de bienestar forzado por supuesto por la revolución rusa y por la influencia de las ideas socialistas en la clase en la clase obrera hoy la economía capitalista atraviesa una crisis de más de una década ya desde 2008 2009 en la cual la tasa de ganancia la tasa de rentabilidad global cae y por lo tanto lo que genera es la activación de todos los mecanismos brutales del sistema para compensar o contrarrestar esa caída del negocio global y entonces más explotación laboral la precarización del trabajo joven la uberización del mundo laboral responde precisamente a esa a esa realidad más opresiones con fines económicos de racial de género y de todo tipo y sobre todo más mercantilización de la naturaleza por un lado como forma de valorización capitalista el extractivismo como nichos de nuevos negocios y también como mecanismo de reducción de costos de producción de abaratamiento de materia prima para la producción global por lo tanto ni condiciones de reconversión verde cediendo ganancias lo cual es utópico ni lo conocemos en ninguna fase sobre todo de declive de crisis capitalista como esta ni margen para hacer concesiones el capitalismo en ningún lugar tiene condiciones para tomar medidas de estas características ya que no muestra ni vitalidad en ningún país importante e incluso la lucha por la hegemonía imperialista entre Estados Unidos y China es una lucha en un marco defensivo en un mundo con una economía cuya tasa de ganancia cae la torta del negocio global se achica por lo tanto no es incluso una disputa interimperialista en una fase expansiva del capitalismo o de desarrollo de las fuerzas productivas globales por eso y para para ir terminando hay por lo menos cuatro cuestiones importantes que queríamos marcar sobre el final como perspectiva una que vendría a ser una buena noticia y tres desafíos que tenemos planteados como generación en esta etapa que nos toca transitar la buena noticia es que hay un crecimiento enorme exponencial de la conciencia socioambiental y planetaria por supuesto en todo el mundo en la juventud especialmente pero que va permeando va llegando a sectores de la clase trabajadora sectores medios y sectores populares esto es para nosotros muy importante expresiones incipientes de participación de la clase trabajadora con sus propios métodos en conflictos importantes tenemos registro de algunos en Centroamérica de algunos en Sudamérica de algunos en nuestro propio país en Argentina ha habido huelgas enfrentando leyes habilitantes de industrias de contaminación de la megaminaria en el sur o hay una conciencia creciente en la docencia en el magisterio y también entre los trabajadores y trabajadoras de la salud y para nosotros eso es estratégico para las tareas que tenemos planteadas por lo tanto digamos que a partir de esa buena noticia del crecimiento enorme de la conciencia socioambiental a nivel planetario tenemos desafíos creemos nosotros muy importante primero explicar y hacernos especialistas en difundir nuestras propuestas de socialismo ecológico de ecologismo revolucionario o ecosocialismo como la salida más práctica como la salida más realista para asegurar derechos sociales para asegurar democracia política real de masas para asegurar un rescate ecosistémico del planeta que es el desafío que nos deja este capitalismo en crisis decadente y ecocida y tenemos un programa de transición ecosocialista para reorganizar toda la matriz de producción y consumo a escala mundial en segundo lugar esta tarea pedagógica de la lucha de ideas tenemos que propagarla en los lugares de estudio como una especie de pandemia positiva en los lugares de trabajo especialmente en las luchas donde la sensibilidad y el activismo se predisponen mucho más a escuchar salidas alternativas como las que tenemos para plantear la lucha de ideas es esencial y para eso la necesidad de la preparación política la necesidad de construcción de organización por anticipado por eso el tercer desafío y la tarea estratégica urgente es activar de forma consciente militancia política de ecología revolucionaria de ecosocialismo pero conectada con un programa de conjunto para la transformación social de la economía de las relaciones entre las personas del sistema político y de todo a escala nacional regional e internacional no es el ambientalismo separado de una hoja de ruta más integral que ubique la lucha por el poder político para transformar todo sino una acción política militante de construcción de una herramienta imprescindible para todo esto que es organización internacional militante con sus organizaciones nacionales como tentáculos para esta revolución urgente impostergable que estamos planteando por eso la liga internacional socialista es el aporte que hacemos a esta tarea internacional decisiva porque el capital es internacional porque la contrarrevolución ecocida es internacional y porque nuestra respuesta también tiene que ser a esa escala y ahora es ya es urgente como decía el camarada de Pakistán y cada partido u organización nacional de la LIS le toca digamos en esta división internacional del trabajo revolucionario y ecosocialista ganar a decenas y a cientos de miles de nuevos activistas para esta causa realista totalmente realista de arrebatarle el poder a los a los ecocidas por eso no hay como nos gusta decir tiempo para 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 indiferencias no hay margen para esperar es ahora y es una lucha obviamente para lograr estos cambios de fondo de muchas y de muchos gracias muchas gracias muchas gracias mariano muy buena la exposición vamos a pasar ahora al cuarto expositor de este panel no hay planeta B crisis civilizatoria transición en disputa y ecología socialista en este caso nos va a hablar el compañero shane blestet editor de red flag del socialist alternative de australia estás ahí shane yes i'm here si aquí me pueden escuchar yes así que primero que todo me gustaría agradecerle a los compañeros de la liga internacional socialista por permitirme participar del foro y darme esta oportunidad y también agradecerle a todos los panelistas por sus contribuciones y muchas gracias a los traductores también por su trabajo mi nombre es james soy parte de alternativa socialista en australia y de nuestro periódico red flag así que como decía mariano sobre la crisis climática es una cuestión global así que no se reduce a resolver la crisis climática a nivel nacional es un honor poder participar en este foro con panelistas de todo el mundo y contribuyendo a lo que comentaba mariano me gustaría agregar un par de cosas sobre el tema de este foro que es la disputa de la transición y que no hay planeta B hay una experiencia particular que tenemos desde alternativa socialista en australia en esta pequeña esquina del mundo así que en primer lugar la crisis de la civilización hace algunos años en 2019 y en 2020 podemos tener un pequeño adelanto de lo que puede ser la crisis climática en todo el mundo con los incendios las comunidades huían del fuego al evacuar nos quedábamos atorados en las autopistas no se sabía si se podía escapar del fuego y de las llamas que bloqueaban el camino hay personas que huyeron a las playas a refugios atragantados con el humo negro y desafortunadamente en ese momento hubo víctimas mortales pero se perdieron 17 millones de hectáreas de bosque nativo muchísimas especies fueron completamente masacradas en esas áreas inexistentes ahora y sabemos que esos incendios en las décadas futuras van a ser más intensos y más grandes es imposible para los bomberos y para las brigadas detener esos incendios se intenta controlarlos para mantenerlos dentro de ciertas limitaciones en febrero y en marzo de este año en vez de incendios tuvimos inundaciones históricas todos los sectores que habían sido reducidos a cenizas en Australia en solo algunas horas estaban completamente inundados eso fueron inundaciones de dos metros más altas de la inundación histórica más grande y por supuesto que es la clase trabajadora la que más sufre durante esos desastres nosotros somos los que vivimos en las áreas más probables de ser impactadas por estos desastres climáticas somos los que tenemos las menores posibilidades de poder recomponernos somos los que sufrimos el impacto más profundo no nos protege de lo peor de los daños así que lo que quiero decir es en cuanto a la crisis de civilización la clase dominante del capitalismo no sufre estas consecuencias necesitamos actuar con urgencia ellos solo piensan en protegerse a sí mismos mientras las masas trabajadoras sufrimos y en países como Australia se asigna mayor presupuesto a las fuerzas militares al control de las fronteras para que no entren los refugiados y aquí sabemos que hay desastres climáticos mucho peores aquí solo han muerto 10 personas cuando en Pakistán sabemos que mueren decenas de miles o millones en el mundo cuando somos los países con menor responsabilidad somos los países más desarrollados los que tenemos más responsabilidad en cuanto a la emisión de gases y al daño que le hacemos al medio ambiente y sin embargo somos los menos también propensos a sufrir las consecuencias y el capitalismo intenta arreglar estos problemas con un poco de verde aquí y allá con estos programas de carbono verde hidrógeno verde en Pakistán hay millones de personas que son impactadas directamente por la crisis climática es mucho menor el margen para que puedan mantener esas ideologías en cuanto a la transición en disputa recientemente publiqué un artículo con el título no existe la transición verde sobre la impresión que hay sobre esas ideologías en Australia en el que supuestamente estamos en camino a un futuro verde y a una producción verde todas estas ideas son impulsadas por las industrias de combustible fósil por los gobiernos por el resto de las compañías hemos estado en esta transición verde por décadas hace casi 40 años en los 90 se hablaba del desarrollo sustentable en 2015 estuvo el acuerdo de París a todos nos dijeron que todo iba a estar bien y que todo iba a seguir igual con algunos ajustes mínimos la propaganda de la transición verde en cuanto al supuestamente debía traducirse en inversiones en la energía limpia pero así se ven los números crudos no hay argumentos para poder respaldar lo que afirman las cifras no muestran la historia completa tampoco ha habido billones en invertidos en esta transformación energética pero también se invierte en trillones de dólares en la industria del combustible fósil entonces si vemos en el globo en el mundo la inversión que ha habido en los diferentes tipos de energía la inversión la inversión ha pasado de 6% a 8% al 10% ahora en el año actual ese 3% cada 10 años difícilmente pueda significar una transición a una energía más limpia o a distintos combustibles más sustentables así que recién llegaríamos al 20% de la inversión en el 2050 en los últimos 30 años no se ha desarrollado lo suficiente la industria de la energía sustentable y el uso de combustibles fósiles sigue creciendo rápidamente incluso en medio de esta supuesta transición la concentración de los gases de invernadero en nuestra atmósfera continúan subiendo y todo esto era una discusión real antes de la invasión rusa a Ucrania ahora la inversión se disminuye y al contrario se intenta desarrollar aún más la industria de combustible fósil y para poder exportar gas natural y todas esas divisas que ingresan en vez de invertirse en poder desarrollar estas energías verdes se invierten en mayores proyectos extractivistas de combustible fósil además el actual gobierno también continúa con las mismas medidas del gobierno anterior más conservador sobre la industria fósil y hay grandes organizaciones no gubernamentales que tienen partidos por detrás y para concluir mi observación sobre la transición verde sí definitivamente necesitamos una y depende de eso el futuro de la civilización humana pero la contaminación del aire la acumulación de gases de efecto invernadero la extinción de las especies creemos que con las medidas que se están tomando ahora es mucho más difícil lograr el cambio que nosotros creemos que necesitamos sería más fácil para mí y disfrutaría más explicar cómo en un sistema socialista y en una economía socialista controlada por trabajadores las cosas serían tan diferentes y podríamos hacer esa transición en un tiempo bastante corto sin embargo podemos dejarlo para nuestras imaginaciones y Marx hablaba sobre la coincidencia entre la actividad humana y la naturaleza solo se podía considerar como prácticas revolucionarias la revolución es necesaria no solamente necesaria porque la clase dominante nos obliga a recurrir a ella y creo que esto es importante en cuanto a cómo podemos superar la degradación de la naturaleza que impone el capitalismo y cómo tenemos que ir hacia una ecología socialista cualquier persona que comprende los procesos naturales estaría de acuerdo con eso pero hay muchas personas creen que las soluciones vienen de arriba hacia abajo por ejemplo cuestiones como el Green New Deal propuestas por los demócratas en Estados Unidos y otros sectores en el mundo en muchos casos esas propuestas funcionan como un greenwashing del orden establecido un lavado de cara cuando viví en Melbourne cuando esa ciudad estaba digamos más dirigida por el partido verde se hablaba de plantar cierta cantidad de árboles o cambios superficiales incluso cuando las propuestas son más ambiciosas sobre infraestructura o cambios de matrices tampoco son soluciones en especial en cuanto a cómo funciona el parlamentarismo burgués y cómo la economía se respalda en la industria de combustibles fósiles necesitamos la revolución como dijo Marx pero hay otro problema si hipotéticamente pudiéramos ganar suficiente poder dentro del sistema para impulsar un cambio como el que establece el Green New Deal no significa que se vaya a aceptar la única manera de poder hacer un cambio sustentable es también en el cambio de la manera en la que viven las personas por ejemplo en Australia tenemos que dejar de usar el transporte privado para poder empezar a usar más un transporte colectivo cómo utilizamos los distintos recursos en nuestras casas si somos serios en cuanto al cambio climático hay sectores que indican que hay que dejar también de comer carne pero cómo se podrían impulsar esos cambios no es algo que se pueda hacer de arriba para abajo con el capitalismo como sujeto de cambio habría una fuerte reacción desde abajo el capitalismo puede implementarlo de manera más fácil teniendo poder sobre los medios vacíos de comunicación pero es por eso que necesitamos prácticas revolucionarias solo una revolución en la clase trabajadora podríamos no solo derrotar a la clase dominante sino crear una situación para que los trabajadores tengan el poder para decidir qué tipo de sociedad quieren para lograr un cambio en la conciencia de las masas solo con una revolución es posible tener un mundo sustentable tenemos que considerarlo a nivel internacional trabajadores en países como Australia se separa la lucha eco o socioambiental de la lucha social sabemos que las consecuencias del cambio climático no se van a sentir primero aquí pero tenemos que entender la urgencia de ese cambio porque sería imposible ganar ese cambio para vivir de manera sustentable junto con el medio ambiente si seguimos teniendo y decidiendo y compartiendo el poder con los imperialismos muchas gracias muchas gracias Shain por tu exposición también muy interesante como todas las que están en este panel bueno ahí como ya sabemos desde ayer se pueden ir haciendo preguntas a través del chat de hecho ya hay bastantes así que vamos a ir pasándole algunas preguntas que se hacen a algunos panelistas para Renato Flores del Estado Español si estás ahí escuchando te han preguntado en el chat a qué te refieres con la necesidad de cargos públicos por sorteo también si el transporte individual no contaminaría más te preguntan desde cuándo existe y cómo se organiza y también qué diferencia hay entre tu propuesta de planificación de la economía con la propuesta de economía planificada democráticamente que se hace desde el trotskismo iríamos viendo cómo responder esas preguntas empezando por Renato para que Mariano de Argentina se vaya preparando también le preguntan qué fue el chubutaguazo el atlanticazo y que cuente sobre los procesos que se transformaron en rebeliones provinciales y también que des ejemplo Mariano de cómo está creciendo la conciencia ambiental en la clase obrera que vos dijiste en tu exposición de que estaba en crecimiento pero bueno que Mariano se vaya preparando y si está Renato ahí puedes ir contestando estas preguntas que te hicieron Bueno, sí algunas de ellas las fui contestando en el chat más o menos sobre Zipcom yo me uní personalmente hace cuatro o cinco meses pero sé que existe desde 2017 me parece y por ahora mismo nos organizamos principalmente en un grupo de Discord donde hablamos producimos cosas generamos vídeos y todo esto y nos reunimos no antes virtualmente aunque también en persona nos reunimos pronto el resto de cosas más o menos la contesté de algunos recursos la última de Diego que creo que no la contesté qué tecnologías se utilizarían y un cálculo por especie de concentración con las circunstancias ecológicas bueno, simplemente la idea es que cuando de esto habla un poco si ustedes conocen a Jason Moore que habla de los chips en inglés o sea, los baratos para el capitalismo sacar petróleo es barato no cuesta dinero en el sentido no se computa adecuadamente el uso energético o la no renovabilidad del petróleo si uno empieza a hacer una apuesta que me parece muy interesante es una que desarrolló el ecologista HT Odum que se llama una propuesta llamada el Energy de Embedded Energy por ejemplo ellos dicen que si nosotros queremos usar un recurso deberíamos empezar a mirar cuánto le cuesta a la naturaleza producir este recurso entonces es obvio que una cosa como el petróleo que primero son fósiles dinosaurios que llevan ahí millones de años eso tendría un precio digamos entre comillas muchísimo más alto que la energía solar que suponemos por ejemplo personal sí pero ponemos energía solar ahí y no no cuesta nada no estamos consumiendo recursos así que estamos quitándole al suelo de debajo entonces con la diferencia ecológica sería otra manera de decir que por qué el petróleo es tan barato con la parte de las subvenciones que se le da y todo esto es porque la forma del valor de max o el dólar o el euro no tiene no tiene manera de tener en cuenta el daño que le hacemos a la naturaleza entonces esa manera se relaciona porque cuando empezamos con un cálculo así decimos vamos a calcular no en base de lo que cuestan las cosas sino en base de lo que le cuesta a la naturaleza producir esas cosas no sé si eso contesta la pregunta yo creo que el resto están más o menos contestados y si no me pueden aprovechar estaré por aquí un ratito más gracias Renato Mariano te hacían dos preguntas las habrán escuchado ahí te incorporaron una tercera que es qué le dirías a los científicos del campo ambiental para que se integren a un programa revolucionario contra el hidrativismo sí decía que estaba siguiendo las preguntas creo que en el caso de los de las resistencias en los territorios en las provincias en las provincias por oposición al centro político del país por oposición a lo que no sucede en la capital del país y en la provincia de Buenos Aires sino más bien en el interior creo que que se dan que se dan una serie de combinaciones es la experiencia de los últimos es la experiencia de los últimos 20 años de las luchas socioambientales en el país que es que en los territorios por un lado los estados capitalistas los estados burgueses son un poco más débiles para bloquear las reacciones de los pueblos porque el extractivismo que se instala en los territorios en las regiones del interior del país ya con la experiencia hecha de la década del 90 con la mega minería que prometía desarrollo puestos de trabajo reactivación de las economías regionales con la experiencia hecha sobre todo en el norte del país y parcialmente en la zona de Cuyo es decir en Catamarca pero también en San Juan fundamentalmente de que esas industrias lo que dejaban era fundamentalmente desestructuración de las economías regionales pobreza que daban trabajo solo en la fase de construcción y a muy pequeña escala que eran industrias de saqueo de corto plazo porque la lógica del capitalismo neocolonial en nuestros países extractivista es saqueo corto corto plazista con el menor costo de producción la rentabilidad más amplia esa experiencia de los 90 ya después del 2001 en la Argentina y también motivado por esa experiencia al que se vayan todos de esa enorme rebelión popular en las provincias generó reacciones rápidas ante cualquier intento de instalación de industrias ligadas a la orientación extractiva y entonces se dan en las provincias unidades sociales que son más difíciles de articular en el plano nacional y en el centro político del país unidades entre no solo especialistas y activistas ambientales de tiempo anterior sino también pequeños y medianos productores sectores medios que ven digamos peligrar sus emprendimientos económicos que tienen mucho peso en las provincias por eso termina de conformarse una articulación social muy potente y mayoritaria que digamos termina logrando en muchos casos impedir que sus emprendimientos avancen con la entrada en escena de una juventud muy activista y muy consciente en los últimos años se termina de conformar digamos un movimiento objetivo de resistencia muy potente que vimos en Chubut que estamos viendo en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires y que tiende a crecer nacionalmente ayer en el panel en el que en el que puso Jesse Gentile también de la red ecosocialista hablaba de los humedales hay una conciencia también creciente en relación a la quema de los humedales ligada al negocio sojero es decir al agro al agronegocio por lo tanto se transforman rápidamente en rebeliones provinciales y en crisis políticas que plantean inclusive la cuestión del poder rápidamente es decir va arranca por una reivindicación parcial y termina cuestionando al gobierno de turno y a la casta política creo que en el plan internacional en la prepandemia la entrada en escena de las llamadas huelgas climáticas del movimiento estudiantil encabezadas por una figura contradictoria como Greta que es una joven activista que digamos sistemáticamente es intentada de coptar por el capitalismo internacional por los foros igualmente no deja de hacer una serie de denuncias muy progresivas creo que todo ese movimiento lo que hizo fue darle carácter internacional a este reclamo hubo acciones que fueron francamente de una representatividad geográfica como ningún movimiento social en las últimas décadas incluso superior en extensión geográfica al movimiento de mujeres y disidencias precisamente porque la sensibilidad socioambiental al transformarse en una tragedia humanitaria visible termina siendo transversal socialmente y participan muchos sectores populares creo que en la cuestión clase obrera que nosotros insistimos en seguir y cada vez que vemos una expresión interesante de intervención de un sector de trabajadores en algún reclamo de tipo socioambiental lo estudiamos lo seguimos nos involucramos tratamos de extenderlo porque creemos que es clave para el proyecto estratégico de una reorganización completa de la matriz de producción y de consumo es decir sin la clase obrera organizada con la posición estratégica que juega en la producción digamos es imposible llevar adelante los cambios que nos proponemos desde la LIS desde la red ecosocialista y todo el programa que fuimos desarrollando porque de fondo se requiere otro régimen de propiedad social planificación democrática de la producción con intervención directa de los trabajadores y trabajadoras y una reconversión global de la producción incluso eliminando una serie de industrias que son dañinas per se independientemente de quien las administre por eso cuando los trabajadores de la pesca en Chubut votaron en asamblea y participaron de cortes de ruta de piquete con digamos sus propios métodos haciendo huelga en apoyo a la lucha del pueblo chubutense contra una ley habilitante de la megaminería en esa provincia fue un dato importante hay un colectivo de trabajadores médicos ligados a los pueblos fumigados que juegan un papel muy importante recientemente el año pasado se realizó en el hospital de niños de alta complejidad garras de la ciudad de buenos aires un encuentro socioambiental también muy importante conectando a trabajadores de la salud con organizaciones campesinas y de pequeños productores y la red ecosocialista para la elaboración de una articulación y de un programa común es decir la docencia que se empieza a plantear sus sectores más avanzados el debate de una pedagogía con perspectiva socioambiental una especie de ESI verde y socioambiental es decir un programa de educación socioambiental científico integral anti extractivista es decir vemos señales que hay que promover y que con la acción militante hay que multiplicar porque tenemos que llevar a la clase trabajadora un debate que es que no están separados los reclamos económicos democráticos de los reclamos que tienen que ver con con lo socioambiental con la justicia ambiental con el derecho a respirar a comer sin envenenarnos a tener planeta las burocracias sindicales y los partidos burgueses tradicionales son profundamente extractivistas en la medida en que defienden el capitalismo y tienden a separar derechos democráticos y económicos de los derechos de la justicia ambiental por eso nuestro rol también es llevar estos reclamos al seno de la clase trabajadora y por último creo que es fundamental que podamos tender a confluir lo estamos haciendo de manera incipiente con investigadores en Argentina con científicos con los que articulamos y promovemos la difusión fundamentalmente de bueno del análisis y también de la propuesta alternativa porque obviamente el capitalismo utiliza la ciencia la ciencia indigna como le decimos desde la red ecosocialista para fundamentar y dotar de autoridad política y social bueno sus falsas ideologías de reconversión o adaptación verde capitalista o el Green New Deal y otras variantes y bueno y cada vez más la necesidad de reclutar científicos y científicas que trabajen para la causa del rescate ecosistémico del planeta con una perspectiva anticapitalista ecosocialista revolucionaria y sobre todo que los jóvenes estudiantes e investigadores bueno más sensibles incluso generacionalmente a esta a esta dinámica se pueden comprometer porque lo nuestro es una organización de puertas abiertas para para ese sector que es fundamental para la batalla de ideas muchas gracias Mariano bueno vamos avanzando con este panel hay algunas preguntas más para allá en particular que unidad existe entre las distintas organizaciones ambientales en Australia y si conoce a la empresa que acá en Argentina quiere hacer el hidrógeno verde en la Patagonia y para Omer Abdullah de Pakistán también para que se prepare cómo viene la campaña de solidaridad con las inundaciones en Pakistán con ese desastre ambiental cómo es qué objetivo tiene que nos cuentes un poco la campaña vas ¿Vos? ¿Vos, Shane? Sí, puedo intentar responder Sí, puedo intentar responder a estas preguntas. La unidad en cuanto a las organizaciones socioambientales en Australia, la mayoría de las organizaciones socioambientales son progresistas, con P minúscula. Y están más alineadas con el Partido Laborista, que es básicamente el partido del gobierno. Es bastante pro-industria fósil. Y también está el Partido Verde, que tiene un poco de representación en el Parlamento. Tienden a ser bastante conservadores con su orientación. Se centran en el lobby. No tienen una orientación para realmente desafiar ninguna de las estructuras fundamentales del capitalismo en el proceso. Y es una desgracia que exista esta situación. Esa es la realidad con la que nos enfrentamos. Hay algunas organizaciones socioambientales más pequeñas, hacia la izquierda, con una orientación más de activismo, como Extinction Rebellion, que originalmente se tiene bases en Gran Bretaña, pero también aquí en Australia. Y las pocas personas con las que logramos trabajar en conjunto, tienen como una orientación más socialista, pero ellos tienen un compromiso más para la acción disruptiva y del activismo para enfrentarse a la economía basada en combustibles fósiles. Hay unidad que existe en proyectos particulares y acciones particulares entre socialistas, como nosotros, y grupos como Extinction Rebellion y otros que también activan con una visión más contra el sistema. Tratamos de profundizar cada vez que podemos, en cada oportunidad que tenemos, porque nosotros nos involucramos en un debate permanente con personas con diferentes orientaciones políticas para poder hacer una crítica al capitalismo y conectar esas luchas y orientarla también, la lucha por el cambio climático, hacia una lucha en contra del capitalismo. Y también poder sumar trabajadores a esas peleas. Así que estamos tratando de hacer eso. No estoy segura sobre la compañía, la empresa que mencionan, sobre el hidrógeno verde. Pero sí, hay mucho... Hay una empresa que se llama Twiggy Forest, que invierte muchísimo en hidrógeno verde. Es una empresa aquí en Australia, y ellos sostienen que esa es la manera de llegar a un capitalismo verde, pero es a muy pequeña escala. Y hasta donde yo sé, es un esfuerzo para hacer este greenwashing tal lavada de cara del capitalismo. Es una de las personas más ricas del país, creo que vale algo de 20 billones de dólares, y está vendiendo también hierro. Así que puede ser que sea de la que estemos hablando. Ok, Shane, muchas gracias por las respuestas. ¿Está Omar? Muy bien, James. ¿Está? ¿Está? Omar, ¿cuántas cuentas sobre la campaña, un poco de solidaridad? Ok, claro. Gracias, Comand. Creo que la pregunta es... ¿Cómo viene la campaña ahora? Yo recién llego de una protesta que organizamos en la capital del país, en Islamabad. Que es la continuación de una serie de protestas que hemos hecho en Karachi, ayer en Islamabad, y van a seguir. Es la naturaleza de esta campaña, que es no solamente de solidaridad y de ayuda, sino de protesta política. Como contaba compañero Karachi ayer, nosotros también estamos golpeados por este desastre, tenemos compañeros en Dadu, en Paisandur, compañeros que están afectados fuertemente por las inundaciones. Entonces, quiero usar la oportunidad para llamar a la solidaridad a lo largo y ancho del mundo, a todos los compañeros que nos están escuchando. Necesitamos su solidaridad de todas las formas que puedan. Estamos atravesando tiempos difíciles y necesitamos la solidaridad internacional. Y estamos encarando esta campaña en la forma de protesta y de la ayuda que podemos brindar. Bueno, muchas gracias, Omer. El compañero de Pakistán, evidentemente, ¿no? Todo el desastre ambiental y las inundaciones están sensibilizando mucho y ha recorrido este foro global de la LIS y volvemos a insistir nosotros, ¿no? En la necesidad de colaborar y de apoyar de distintos lugares del mundo con la campaña, que como bien dijo el compañero, están haciendo solidariamente y políticamente para denunciar toda esta situación. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, si alguno de los panelistas de hoy quiere agregar alguna palabra más, alguna reflexión, nos dicen, para ir ya cerrando un poco este panel. A ver, alguno de los compañeros. Bueno, ya no hay más preguntas. Y bueno, si ya nadie quiere intervenir, está Mariano, ¿no? Que quiere decir unas palabras, que ahí abre la cámara, veo. Bueno, vamos entonces con las palabras de Mariano y cerramos ya este panel, ¿sí? No, bueno, creo que lo primero es que hace un panel muy, muy bueno. Bueno, creo que viene dándose un foro que demuestra que era fundamental hacer, ¿no? Como decía la LIS en su convocatoria, tanto por el tamaño del desastre histórico, como por la coyuntura de desastres que se están dando en esta situación. Está Pakistán, pero es Centroamérica, es Sudamérica, recientemente Australia. Y también porque creo yo, y en esto me quería detener como reflexión final, creo que, como nunca, la combinación de una enorme sensibilidad y conciencia creciente sobre las temáticas socioambientales a escala mundial, nos plantean una verdadera oportunidad como LIS y para nuestras organizaciones en cada país y en cada región de avanzar en relacionarnos con excelentes activistas de la causa socioambiental que naturalmente y objetivamente en sus reclamos, aunque sean reclamos por una parcialidad, terminan chocando con el capitalismo, terminan chocando con la lógica del extractivismo, terminan chocando con los partidos tradicionales que defienden al capitalismo, que todas las salidas reformistas son decepcionantes, insuficientes, utópicas y rápidamente generan más bien desconfianza en esta juventud radicalizada que existe con desigualdades, pero que existe en todo el mundo. Por eso creo que nuestro programa, nuestros planteos, nuestro análisis, la vocación que tenemos de utilizar en todo caso las herramientas del marxismo, no como un recetario, como un dogma, sino como un método abierto para interpretar estos fenómenos nuevos que nos tocan como nueva generación de socialistas, de ecologistas revolucionarios, de anticapitalistas, de internacionalistas, elaborar y responder en la actualidad, creo que abre un sinfín de oportunidades de fortalecimiento y de crecimiento para la Liga Internacional Socialista, para sus organizaciones, vinculándonos sin ningún sectarismo con los fenómenos y movimientos que surgen en cada país, especialmente en la juventud, con una tensión también especial a las expresiones que hay entre los trabajadores y trabajadoras, porque creo que nos va a tocar, en la medida en que sigamos progresando, en la medida en que logremos el objetivo de encabezar procesos de revolución en nuestros países, la tarea de reparar el desastre socioambiental que nos deja como saldo nefasto este sistema que ya hace tiempo que está agotado históricamente, y por lo tanto toda esta preparación en la que estamos, el proceso de fortalecimiento integrando activistas, especialistas, en la materia socioambiental, de alguna manera son la forma previa de ir acumulando fuerza política para las tareas enormes que nos van a tocar en un futuro no lejano, y que queremos asumir con toda conciencia, con toda responsabilidad y con toda la pasión revolucionaria desde ahora. Así que simplemente eso, a seguir construyendo, a seguir multiplicando este mensaje que tiene un espacio gigantesco en conciencias y sensibilidades mucho más abiertas y predispuestas a escuchar lo que tenemos para plantear. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, concluyó este primer foro del día, aunque hay dos más, hay dos paneles más, llamamos a todos los compañeros a que lo sigan durante el día. En una hora y veinte, una hora y veinte, va a comenzar el taller que tiene a África como protagonista. Todos los panelistas son de África y por lo tanto vamos a discutir hay una radiografía socioambiental de ese continente tan golpeado, imperialismo, y tenemos propuestas desde abajo.